No quisiera faltar, no sos la destrucción No puedo dejar de pensar, tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre, para luego No puedo dejar de pensar, no sos la destrucción No puedo dejar de pensar, no sos la destrucción No puedo dejar de pensar, no sos la destrucción No puedo dejar de pensar, no sos la destrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!